¿Hay dinero en la casa? ¿Qué? ¿No? Bueno, no lo he comprobado. ¿Lo has comprobado si hay dinero en la casa? ¿Qué clase de jodido poli eres? Cinco y medio. Cinco y medio. ¿Qué coño significará eso? Hay una peli llamada Ocho y Medio, de Fellini. Y otra llamada Seven. ¿Vas a enumerar un montón de películas que contengan números? Yo también puedo hacerlo. ¿Es este concepto de trabajo policial? Bueno, puede que para el asesino sea la víctima Cinco y Medio. Sigue. Es posible que ya matara a cuatro personas y solo mutilara a otra. Que le cortara las piernas. Eso sería el medio. Y él sería su víctima número Cinco y Medio. Interesante teoría. O sea que insinúas que podría tratarse de un asesino en serie. Es una posibilidad. Pues sería una primicia en Galway. O sea que es un asesino en serie. 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 Gracias por ver el video.